Jorge Molina Pérez, Director General de Turismo y Economía de Tulum, anunció la colaboración entre las plataformas Gritter y Visit Tulum, destinada a asegurar la seguridad de las mujeres que viajan solas a través de varias iniciativas, incluyendo la contratación de mujeres locales como guías turísticas. La fundación explicó que se busca proporcionar a las viajeras solitarias una experiencia más segura y confortable durante su estancia en este destino turístico. Este segmento de visitantes está creciendo significativamente en Tulum. Destacó que iniciativas como Gritter, que permite a las viajeras conectarse con guías turísticas mujeres, ayudan a generar reservaciones confiables y a ofrecer una experiencia de viaje que refleja la identidad del destino. Molina Pérez mencionó que la apertura del nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, ha aumentado el número de viajeras tanto solitarias como en grupo, y se busca que sientan que llegan a un lugar seguro donde pueden disfrutar de actividades diversas. Agregó que también se espera la llegada de visitantes de África y Medio Oriente a corto plazo, como resultado de la participación en ferias internacionales. Gritter es una plataforma originaria de Silicon Valley, California, que facilita viajes más seguros para mujeres en todo el mundo. Fue fundada en 2020 por Vanessa Carroll, su actual CEO, tras una experiencia personal durante la pandemia del COVID-19. Para Notivision, Erick May.